Ya no soy mi hija, tocando todos amigos Si vas a poder, tu eres fuerte Estoy feliz, porque llega un nuevo ser a mi vida Que me llena de alegría, que me llena de ilusiones Con quien compartir emociones y de cosas mas bonitas en la vida De vos Nazarina, mi amor, que eres normal Corazón, y desde que llegaron, soy tan feliz Y esto es, para mis pequeños, Juan Carlos y Marcos Gael Romero Rosas De parte de Ignacio Romero Y sonido Romero Star, desde Queens, Nueva York Estoy feliz, porque llega un nuevo ser a mi vida Que me llena de alegría, que me llena de ilusiones Que compartir emociones y de cosas mas bonitas en la vida Cuando crezcas te diré, que eres lo mas bello Que tengo en la vida, lo mejor que me ha pasado Fuiste mi mayor regalo, que Dios pudo haberme dado La criatura mas bonita de la vida Y hoy que llena de alegría, que me llena de alegría Por llenarme de alegría, por mandarme a esta criatura La bendición de la bendición de mi vida Hoy me siento el mas dichoso Y el mas afortunado, por tener esta criatura Para siempre aquí a mi lado Y el saludo se va, para la pequeña Londra ¡Sabor! Y escuchen, Clara y Jimena Rojas Romero Y en Queens Quiero que tu sepas, mi bebé, que estoy contigo Que siempre estaré a tu lado, ni mas cuando haya frío Estaré para atraparte y al mismo tiempo acariciarte Estaré para abrazarte y mis logros dedicaré Te doy gracias Diosito por llenarme de alegría Por mandarme a esta criatura la bendición de mi vida Hoy me siento el más dichoso y el más afortunado Por tener esta criatura para siempre aquí a mi lado Y el pequeño del sabor, Romero Estar Estaré en el sabor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!